Mira, yo he ido a todas las oficinas de Cantebén buscando que me instalen un teléfono y eso ha sido horrible. Mucha gente se molesta porque piensa que no hacemos caso a sus solicitudes de teléfono. Lo que pasa es que cuando se privatizó Cantebén conseguimos millones de solicitudes y no es posible ponerse al día de la noche a la mañana. Todavía la red de cables viejos no ha sido del todo cambiada y no soporta un monumento tan grande de llamadas. Es como si quisiéramos meter el tráfico de una autopista por una carreterita de tierra. Desde la privatización hemos instalado 460.000 nuevos teléfonos. Eso antes hubiera tardado 12 años. Hoy contamos con 2 millones de clientes. Y esto es solamente comienzo.